¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de The Sims 3 con Elmero Homero y con Jamie. Homero, ¿y en dónde nos quedamos? No estaba en este lugar, estoy en mi nuevo departamento. Nos acabamos de mudar, todavía no tengo internet. Entonces estoy jugando sin internet en Steam. Creo que no importa si juego sin tener internet, creo que no debe de afectar el juego. Creo que como quiera se salva, si no se salva, pues ni modo, ¿verdad? Pero por lo pronto estamos grabando nuevamente. Y gremlins, mis queridos gremlins, tengo que platicar con ustedes porque deben de recordar que cada vez que yo grabo, grabo como 3, 4, 5 episodios de repente a la vez. Entonces los comentarios que me ponen sí los leo, pero no van a salir, no aparecen luego, luego. Entonces recuerden que lo que ustedes me dicen aparecerá quizás en los próximos videos, no en el que sigue, sino en unos 2, 3 o 4 episodios. Y me he estado poniendo mucho que la tele está al revés y la tele no está al revés, gremlins. No está al revés, ya la arreglé. En otros episodios ya la había arreglado. Y yo también les correspondo a los comentarios, gremlins. ¿Y ustedes no leen mis comentarios? Les contesté que ya lo había cambiado en unos episodios y me siguen poniendo comentarios que todavía la tele está al revés. Entonces sí. La ironía de la vida. ¿Qué dice aquí? Panasonic. Nada que ver. Este, sí. Entonces, no nos quedamos. Jamie estaba mejorando su lógica. Y también los comentarios más recientes me estaban diciendo que Jamie como quiera puede tener bebés. Y que Elmer, como nada más trabaja un día a la semana, que Elmer se quede de la casa y cuide al bebé. Y me parece un buen trato. Me parece un buen trato, ya que usualmente son las mujeres las que se quedan. Pero no, estamos en una diferente etapa, ¿saben, gremlins? Donde las mujeres pueden trabajar y son libres y ese tipo de cosas. No que antes no eran libres. Pero, en fin, entonces me parece muy bien que Elmer se quede en la casa a cuidar a los bebés. Los bebés. Y sí. Entonces, sí. No sé qué va a pasar con un bebé. Me imagino que si los dos no están en la casa, viene una niñera. Espero. No sé. Vamos a averiguarlo en un futuro próximo. Entonces, Jamie, ¿cómo vas, Jamie? Te estamos mejorando la lógica de trabajo. ¿Andas bien? Hoy no vas a trabajar. Son las 4.28 de la mañana. Jamie. Jamie, wow. Te despertaste muy temprano. Tengo que como dos semanas de no jugar. Morgana. Morgana. Por cierto, también en los comentarios me dijeron si deje a Morgana ir. Otros me dijeron, no, mátala. Entonces, está como que la mitad de mitad. Recuerden que les había preguntado en los comentarios de que, ¿qué hago con Morgana? Unos me dijeron que la matara. Otros me dijeron que la dejara ir. Entonces, creo que igual la voy a dejar ir. La voy a dejar ir porque, wow, wow. ¡Langosta! ¡Wow, Morgana! ¡Visto! Se aparece mi nuevo departamento. Gremlin. El primer día que nos mudamos al departamento, cambiando de tema, un poquito de Sims. Bueno, el primer día que nos mudamos al departamento había cucarachas. Cucarachitas en el lavabo de la cocina. Y es bastante molesto porque soy hostia compulsiva. No tolero desastres ni cochinadas. Entonces, tener cucarachitas en el lavabo de la cocina donde lavas tus trastes. Sí, entonces, sé cómo te sientes, Morgana. Te voy a dejar ir, Morgana. Porque en la vida real eso está muy feo. Y es triste, aunque rompiste el corazón de Elmer y abusaste de él, pero sí. ¿Está bien, Gremlins? Porque algunos de ustedes, no sé si fue la mayoría o la minoría, pero algunos de ustedes me dijeron que dejara ir a Morgana. Vamos a dejarla ir. Vamos a dejarla ir, que viva su vida. Y, neta, neta, sigue hablando a Elmer. Ahora sí, si sigue hablando a Elmer, salió en una cita, la voy a tener que matar a Gremlins. Porque ya fue muchas veces. Entonces, Morgana, Morganita, eres libre, Morganita. Vamos a dejarte libre, Morganita. Porque muchos Gremlins me dijeron que te dejará ir y otros me dijeron que te matara. Entonces, voy a dejarte ir primero. Porque soy una buena persona. Ahí está, eres libre. Eres libre, Morgana. Sal. Porque me dijeron que también la debería dejar ir para que también pueda expandir la casa. Me parece una buena idea. Ándale, Morgana, vete. ¡Shoo! Largo de aquí. ¿Por dónde vas a salir, mujer? No, no. ¿Vas a entrar por aquí? ¡What the fuck?! No. Jamie, no. Elmer, de hecho no. Elmer, tú. No tienes que ir a trabajar ahorita, Elmer. ¿Sabes qué te vas a decir? Que se alargue de aquí. Promote restaurant. No. ¡Shoo! No te llevas bien con ella. Dile ¡Shoo! ¡Dile ¡Shoo! ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? No. Bye, Morgana. No te queremos aquí. Bye. ¡Shoo! Adiós. Dile que se vaya, malita sea. Elmer. Min. Insúltala. Ella es una mala mujer. Más te vale, Morgana. Más te vale que nunca más te acerques a mí, Morgana. Porque Jamie y yo somos muy felices y tú lo arruinaste. Estabas a punto de arruinarlo y sí. Así que dile, Min. Insúltala de nuevo. Eres... Eres un... Hueles como la basura, Morgana. Me das tristeza. Qué patética eres, Morgana. Ask to leave. Vete de aquí. Vete de aquí, Morgana. Ah, y todo de... Bye. O sea, todavía es que le insulta. Bye. Ok, Morgana. Qué bueno que te lo tomaste también. Ah, malita. Se va a tener que recoger esto. No. ¿Cómo que drink juice? Clean up, dude. Qué cochino. No te lo vas a tomar. ¿Quién sabe dónde estuvo Morgana? Guacala. Guacala. Ok. No, no te vuelvas a dormir. Qué flojera. Este, tú necesitas comer algo. Entonces, vamos a hacer el desayuno. Unos waffles para tu querida esposa que está mejorando su lógica. Y vamos a destruir todo esto porque tenemos que construir el futuro cuarto del bebé. Entonces... Tu, 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 tu. La, 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 la. La, 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 la. Morgana, más te vale que nunca regreses. Nunca regreses. Nunca regreses. Creces, más, 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 más. Y esto no lo puedo. Ok. Neta. Neta no lo puedo. Ok. ¿Lo puedo borrar? No, lo puedo borrar. Ok. Gracias. Cielo santo. Creo que él me va a tener que limpiarlo. Ahorita lo limpio, Selmer. Y entonces esto lo vamos a poder expandir y vamos a hacer un cuarto para el bebé. Y todo va a ser genial porque Morgana... Ok, perdón, perdón. Pay bills now. Pay bills now. Muy bien. Morgana. Morgana está usando mucha luz. Entonces, por eso nos salió el recibo de la luz más caro, más elevado. Tú, como vas, tú tienes que ir al baño. Ok, mujer, tienes que ir al baño. Ve al baño. Este... ¿Qué más? 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 Tengo que hacer la cama. ¿Cómo hacemos el cuarto? De hecho, no sé si vaya a ser niño. Bueno, es que todavía... Porque no se supone que puedo saber, ¿verdad? Que va a ser niño o niña, ¿verdad? Se supone que es así como que a la teoría random. Entonces... Elmer, ¿qué estás haciendo Elmer? Ah, estás haciendo de comer. Discúlpame, discúlpame. Ahí va a subir aquí. ¿Puedo sacar? Muy bien. Ándale, Elmer, cualquier minuto. Ah, vas a ir a desayunar. Ok, muy bien. Jamie, Jamie, tienes que ir al baño, Jamie. No te vas a hacer pipi. Jamie, tienes que ir al baño. Ya sé, ya sé, ya sé. Se me olvida, se me olvida, Jamie. Pero ya, ve al baño. Muy bien. Vas a agarrar uno de estos. No, no, tienes hambre. Vamos a hacer mejor pull away leftovers. Este, y que Elmer limpie esto también. Clean up. Ok, va a limpiar todo. Muy bien, gracias. Gracias, Elmer. Ve a limpiar el desastre de tu ex novia, que nunca fue tu novia, pero tú sabes a lo que me refiero. Limpiar el desastre de Morganita. Y... Creo que todo muy bien. Elmer, ¿no vas a ir a limpiar eso? Necesito que vayas a limpiar esto, Elmer, por favor. Clean up. ¿Cómo hay que comértelo? Eat vegetarian. No, Elmer, no seas cochino. No seas cochino. Eres un maldito astronauta. Se supone que tienes que tener estándares altos de calidad y limpieza e higiene, supongo, porque eres astronauta. Ándale, gracias, gracias, Elmer. Ve a limpiar todo eso, Elmer. Muy bien. Aprende, Jamie, ¿qué estás haciendo? Jamie, Jamie, ¿tú qué necesitas hacer? Tu lógica, mujer. Practice chess. ¿Cómo va con tu lógica? Eso que mejor es tu lógica. Ahorita, ahorita, ahorita van a practicar tener un bebé, ¿ok? Dale. Muy bien, recoge todo, Elmer, recoge. Ve todo el desastre que tenía Morgana. Qué cochina. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al cuarto del bebé? Me pregunto yo. Bueno, no me preocupo todavía por eso, ¿verdad? Ándale, Elmer, rápido. Vientos huracanados, Elmer. Ya es una casa bien linda y bonita. ¿Ya limpiaste todo, no? ¿Qué está cochino? Take out trash. Ok, volverá a sacar, entonces. Ok, necesitas... What the fuck? Ok, hay paparazzis en mi casa. Gordita, flaquita. Gordita, flaquita. Gordita, flaquita. Gordita, flaquita. Ok, este... Esa paparazzi. ¿Por qué paparazzi es random en mi casa? No entiendo, se supone que está todo cerrado. ¿Por qué esto no está cerrado? Maytasea no estaba cerrado. Never mind. Tienes que hablar con Jamie. ¿Dónde está Jamie? Jamie, ¿cómo vas tu lógica? Bueno, Elmer, mientras, vente aquí. Y Jamie, ¿cómo va tu lógica? Hombre, Jamie, vas... Bien, un poquito. Ni modo. No, ya. No practicates chess. Ahí está. El día que todo el mundo está respirando. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok, nada. Hola, ¿cómo están? Uh, sí. Elmer, Elmer. Practica tu encanto, Elmer. Romántico. Oh, te ves muy guapa el día de hoy, Jamie. Katie, está en el cabello. Te ves deliciosa. ¡Ay, muchas gracias, Elmer. Romántico. Flirt. Romántico. Kiss. Romántico. Hold hands. Attempt horse at the melee. What? ¿No he hecho eso? Oopsies. No lo he hecho. Oopsies. No sé cómo. ¡Déjame take the horse! ¿A qué hora puedo regresar, Jamie? Ah, es que... Ahorita sea, lo siento, Jamie. Lo siento, Jamie. Tengo que ir a hacer esto rápido. Lo siento, Jamie. Bye, Jamie. Ahorita regreso. Oh, ok. Bueno, está bien. Ok, ok. Lo prometo, Gremis. Lo prometo, lo prometo, lo prometo. Lo prometo, lo prometo. Nada más. Vamos a esperar a que venga Elmer. Es que ese nunca me había salido. Oh, sí. No, este no me había salido. Está batallando para que me saliera hasta donde yo recuerdo. O sea, todo el día. Elmer, ¿hasta qué hora vas a hacer esto? Vamos a tus oportunidades. Dubai Tuesday. 6 p.m. Elmer, ¿esto que llegues a la casa otra vez, Elmer? Mira, qué bueno que sí. ¿Qué es esto? Eat leftover waffles. Perfecto. Qué bueno, porque así Jamie se prepara para ir a comer. Elmer, ¿tú qué estás? Vete a la casa, Elmer. Me choca que cuando terminan las oportunidades, no regresan a la casa. Jamie, yo sé que tienes sueño, pero aguántame tantito, Jamie. ¿Ya terminaste de comer? Ya terminaste de comer. Muy bien. Bueno, recoge tu plato, como buena mujer que eres, y platica con tu esposo. Platica con tu esposo. O más bien, si tú tienes que practicar con ella. Sedúsela, Elmer. Sedúsela. Tu carisma romántico. Make out. No contestes el teléfono. No le prestas atención, Jamie. Todo está bien. Ha de ser Morgana. Porque Jamie no es famosa todavía. Está casada con un famoso. A copo, people at the gym are spreading rumors about your rather sweaty workouts. Wow. Qué malos. Qué caras. Qué malos. Romántico. Kiss. No me parece todavía a Gremlins. Paparazzi no. Romántico. Give me amazing massage. Romántico. Ahí está. Trae for BB. Trae for BB. Y es hora de cerrar la casa. Luck. Everyone by my household. Muy bien. Un masajito bien. Ah, sí, mira bien. Masajito, Jamie. ¿Te sientes bien, Jamie? ¿Es su carisma el que está subiendo? Ah, es el carisma. Jamie, tú deberías estar hablando a... A Elmer. Ah, Elmer está seguro que Jamie va a ser una genial madre. Una mami. If you know what I mean. Ah, mira, hasta está poniendo la cama y todo el pex. Acá bien, bien chui-duis. Vamos a poner una musiquita que viene... Ah, no tengo músicas, es cierto. Bueno, vamos a imaginar que está tomando una música que viene... Oh, Jamie, Jamie. Elmer te ama, Jamie. No, 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 no. Bebé? 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 Ah, conchita. Ya está embarazada. Va a tener un bebito. No, no quiero. No, ¿por qué me voy a salir del juego? What the fuck? Este, turn off. Just for who is celebrity. Oh, oh. Y ya se van a dormir. Ok, muy bien. Bueno, vayanse a dormir, pues. Ok. Creo que ya no les tengo que decir qué van a hacer, ¿verdad? Pero ok, gracias. Gracias. Tiene que ir... No. Jimmy. Jimmy. Tienes que ir a trabajar, Jimmy. Lo siento tanto. Pero estás embarazada, pobrecita. No manches. Ahora, ¿qué? Para... Chin, no puedo hacerte ejercicio, ¿verdad? O sí. ¿Está mal que haga ejercicio? Sí. Bueno, la vida real sé que no es hacer ejercicio cuando estás embarazada. Pero no sé si en el Sims también afecta el juego. Pongan en los comentarios. ¿Afecta? No sé. Por lo pronto no lo voy a hacer, pero... Sí. Muy bien, Jimmy. Ve a tra... Vete a la casa. Ve a casa, Jimmy. ¿Qué pasa, Elmer? ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Ok. Bueno, primero bañate. Primero bañate. Y después vas a... Quick Meal. No, no, no. Eat leftovers. Waffles. Que preparaste. Deliciosos. Jimmy, ¿dónde estás? Hola, Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy? De vuelta. Regreso. Hola, Jimmy. ¿Cómo estás? De dormir, Jimmy. Sleep. Luego me... Aquí tengo un... Avira Free Antivirus. Está en mi computadora. ¡Shush! No, no quiero escucharte supercantar. El mes... Homero. No, hombre. Esto está bien superfeliz. Ay, porque va a ser papi. ¿Veos qué pagar? No. Ok. Cuarto del bebé. ¿Dónde fregados? Voy a poner al bebé. Digo, lo puedo poner aquí, pero... O sea, tenía que caminar así como que no me gusta. Igual y esto lo puedo mover. Igual y esto que sea mejor el cuarto del bebé y pasar por el cuarto del bebé para ir al de entrenamiento. Puede ser. Al gimnasio, al disque gimnasio de la casa. ¿Cuándo vas a trabajar hoy? No, tú no vas a trabajar los... Ok. Los lunes. ¡Wow! Mira. Él me va a hacer un genial, papá. Jamie. Para ser mamá vas a tener que mejorar tu lógica. Reach level 10 of medical career. Improve athletic skill. Demonios. Ahorita no lo puedo hacer, Jamie. Lo siento mucho. Ok. Cuarto del bebé. To near the edge of what? Of the lot. Pero yo lo quiero por aquí. Te odio juego. Te odio juego. A ver, agarra este. Muévelo. Ahí está. Ya lo puedo mover. Me das chance. ¿Por qué? Juego te detesto a veces. Te detesto juego. Ok. Música. Vamos a... Vamos a decir que esto es una parte. Yo creo que está muy bien. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No tenemos música. Porque hay copyright. Copyright. Todo el tiempo. Muy bien. Vamos a mover esta ventanita por acá. Muy bien. Chubidubis. El piso. No sé cómo lo voy a decorar. De hecho. Pero bueno, se me hace que esto lo voy a dejar para el próximo episodio. Muchísimas gracias por ver este video. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide de darle like y favoritos. Si es que les gustó y denle click en la notación a la derecha para que vean el siguiente episodio. En donde vamos a hacer el cuartito del bebé. Pero no sé si lo voy a pintar o no. Igual lo pinto neutro porque no sé si va a ser niño o niña. Pero sí. Los quiero mucho. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.